ok como llegamos aquí por el camino correcto anime desde un punto de vista distinto todos los sábados a las 8 de la mañana superar dificultades o estorbos obrando contra ellos eso es vencer razón del esfuerzo en muchas ocasiones el tiro ganador que se recuerda mientras los nervios se despiden y la victoria saluda una compañera muy difícil de ver aunque sabemos dónde se encuentra ubicada al final de un camino donde sólo uno puede llegar mientras más sea su importancia vencer pasa de ser una opción a un deber compromiso que los buenos maestros transmiten a sus alumnos pero hoy señores tienen un orden distinto y afectan al producto este lugar cerrado es el inicio y este balón más que un deber es la razón de muchas cosas hoy un maestro dará una lección a un engreído que tiene el compromiso del tiro ganador tiene el difícil e importante compromiso de vencer así que relájense acomódense pero no se duerman porque hoy serán testigos de un relato fundamental prestigioso pero sobre todo increíble cojiro presenta a anamichi sakuragi el alumno que venció al maestro isla honshu japón entre tantas personas nuestro relato dará comienzo en una habitación de esta vasta isla lugar donde apreciaremos una charla entre hermanos bastante importante la joven le cuenta a su hermano mayor de un chico bastante hábil mide un metro 70 encima de esto intentó hacer un donqueo a pesar de no lograr la canasta saltó con una potencia increíble es un novato muy talentoso su hermano mayor pregunta si tiene mucha tenacidad a lo que ella responde que si el futuro le sonríe al novato y el presente sonríe al equipo el hermano le informa que el equipo escolar tiene un nuevo jugador cae de rukawa chico experimentado y querido por todas las chicas de la escuela incluyendo a la hermana menor de takenori akagi capitán del equipo escolar su un año prometedor haruko lo confirma y asegura que este año ganarán el campeonato nacional el capitán está listo rukawa está en el equipo todos entrenan y akagi se prepara para conocer en los días venideros aquel chico talentoso de mucha tenacidad aunque el destino tiene la última palabra dos días después haruko busca sakuragi y así lo encuentra ahí recuerda todo lo que sus amigas decían de él es un joven peligroso cosa que la hace ir para confrontar la decepcionó abusó de su confianza compió a caer de rukawa o al menos eso piensa ella viajemos al pasado una puerta se abre cuatro personas en el suelo uno de pie aunque lastimado eso fue lo que pasó rukawa fue lastimado por otras personas antes de que anamichi y sus amigos llegaran al sitio aunque la cosa se complicaría el malherido aprovecha la ignorancia de haruko para humillarla y aquí ya fue lo único asombroso de esto fue que la chica terminara insultando al que la defendió el corazón de sakuragi está roto porque así como haruko amarukawa el ama haruko pero a ella le gustan los basquetbolistas no hay amigo que consuele a un corazón desilusionado pero esto no será lo único que se rompa hoy también le falta nariz gracias a una pelota de basquetbol este deporte que tanto a un llevaron todos o no bueno los dos practicantes no están solos acá y comienza a castigar a sus alumnos por perder el tiempo fuera de la práctica anamichi escaso aparte y se lo hace saber insultando al baloncesto sin darse cuenta acaba de provocar el partido de su vida o mejor dicho el primer partido de su vida la escuela está desierta los pocos que se encuentran fuera del gimnasio van de camino a él todo está repleto las reglas están dichas si akagi anota diez puntos gana si anamichi anota un punto gana el primer objetivo de sakuragi es obviamente robar el balón así que su mente calcula lo siguiente mi victoria debe definirse en un instante un halcón temo imitar sus movimientos antes de arrogante novato tenemos problemas todo da como ganador a una persona pero el juego continúa y ahora todo parece ideal para actuar en un instante aunque no haría más que empeorar las cosas ya estaban mal akagi con el paso del tiempo logra los nueve puntos anamichi está perdido según el público aunque este fanfarrón sólo escucha una persona esa persona desea que ese chico hable para este espectáculo inmediatamente aunque anamichi no lo entiende el ruido de la grada no evita que recuerde su primer encuentro con haruko y ese deporte que vuelve a querer ahora con todo en su contra confía en él y el resto también ellos saben que está a punto de perder aunque saben por su carisma que tiene una razón para actuar hasta el último momento este es un día especial este es el primer robo de anamichi sakuragi como jugador sakuragi no sabe la magnitud de lo que hizo todo aquel que dudaba hoy no quiere salir del gimnasio los amigos de sakuragi emprenden en las apuestas y su popularidad aumentó si le robó el balón al entrenador y puso a todos a su favor no es un hombre ordinario como bien dijo kogure jugador de reserva del equipo shuoku tanto él como haruko están atónitos por la actitud del novato sujeto que ella deseaba presentar a su hermano de una mejor forma que éste pero así suceden las cosas capitán reconoce que el chico tiene talento acaba de hacer un momento histórico en la preparatoria pero aún no hay vencedor y el partido debe continuar se me olvida anamichi es bueno pero no tanto augura le dice al futbolista americano que está jugando básquetbol y una voz potente grita dejen lo que juegue no importa qué método use yo no le permitiré que inceste ese balón a calle silencia toda la grada no sólo con sus palabras sino también con sus acciones las apuestas descienden para el novato pues su contrincante es superior o mejor dicho es el capitán del equipo shuoku kogure recuerda un momento parecido aquel día que a calle se presentó a la primera práctica donde asombró a todos pues su gran habilidad como jugador radica en su defensa perfecta para mí si pierde el fervor todo lo sucedido parece terminar aquí su carisma hizo el rojo pero ahora necesita anotar pero es más que evidente que no será fácil la hazaña fue increíble y todos lo saben el miedo se está comiendo a hanamichi ruko pide que el partido termine su hermano está humillando a un novato pero un amigo de sakuragi la corrige el capitán está probando si tiene la mentalidad de ganador que tanto se dice está buscando una respuesta a aquella pregunta que le hizo a aruco días antes tendrá mucha tenacidad hablando de él se le está viendo tranquilo su mente está en paz a pesar del ruido que se encuentra alrededor suyo es hora de ejecutar la mayoría cree que lanza el balón a lo tonto pero no es así y esto último no lo afirma cualquier persona lo firma que el chico experimentado en baloncesto el cual admite la calidad de sakuragi pues lo ha dejado atónito todos saben lo que puede pasar incluyendo el capitán en un intento de poner fin a esta jugada sujeta el balón para evitar la derrota pero hoy no hoy el novato tiene un compromiso el tiro ganador el partido terminó tenemos ganador del encuentro inolvidable los nervios se despiden y la victoria saluda akagi acaba de encontrar el futuro de shuoko nadie lo puede negar aquel chico resultó ser tal como su malo dijo un novato está al final del camino gracias al compromiso hoy es elegido este gimnasio será testigo de algo que sólo pasa una vez todo gracias a este partido gracias al vencedor a la michi sakuragi el alumno que venció al maestro desde república dominicana para ti deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene cuídate antes eso y y y y y Gracias por ver el video.